Hola, soy Paula Lozano, docente de lengua castellana, y hoy estoy aquí con ustedes para darles unos tipsitos acerca de la ortografía, cómo implementarla desde la casa. Y para eso vamos a iniciar con una pequeña oración. Vamos a comer niños. Esta no va a llevar ni puntos ni comas. Y vamos a leerla así como está. Ahora vamos a comer niños. Suena un poco diferente, no tiene significado y no es nada lógico. Por eso debemos utilizar los signos de puntuación. Pero ¿cómo enseñarlos desde la casa? Dependiendo de la edad de los niños, vamos a buscarles las lecturas apropiadas. Cuando están más chiquis, deben ser más imágenes que lectura, lecturas muy cortas. A medida que van creciendo, podemos hacerlo con ya lecturas bastante amplias y que les llame la atención. Aquí también es muy bueno utilizar los pictogramas. Entonces, en esta vamos a utilizar la coma y el punto. Vamos a comer coma un descanso para poderle dar el significado lógico a esta frase. Niños y ahí sí el punto final. Ahora sí la podemos leer y va a tener un significado lógico. Vamos a comer niños. Ahora sí podemos leerla bastante bien. Y hasta aquí, espero que les haya gustado mucho. Espero que lo practiquen en casa. Les mando un saludito, que estén muy bien. Hasta luego.